¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Fallout 3 es el mejor de la saga. ¡Buenas señores! ¡Buenas gente! Tenemos cositas varias acerca de actualizaciones de videojuegos y por supuesto también tenemos bloque para las ventas, se mola las ventas. Y un breve análisis que quiero hacer al respecto de cositas relacionadas, como también videojuegos que se van a lanzar próximamente, de los cuales nos han comentado cosas interesantes. No obstante, vamos a comenzar con las tiendas Gain porque ha habido malas noticias. Despidos. Hola de despidos en la tienda Gain. Es con lo que vamos a empezar el video y lo que seguramente más ratitos me lleve. No me voy a cebar con esta noticia particularmente porque la pelea que yo tengo es con la empresa, con lo que es la tienda y con sus políticas. No al fin y al cabo con los tenderos que básicamente están pagando las consecuencias de la mala práctica que esta gente ha llevado a lo largo del tiempo. Estos al fin y al cabo son, como quien dice, los últimos de la fila y los primeros en pagar los platos rotos cuando has estado tomando malas decisiones. Pero bueno, voy a comentaros qué pasa. Pues en las últimas horas el medio Eurogamer, no una filial, no, sino el medio matriz, como quien dice la empresa de origen, ha estado comentando que ha habido una nueva ola de despidos en esta cadena de tiendas. Gain estaría recortando personal y a lo bestia, aunque la cosa parece que no se va a quedar ahí. Las fuentes son precisamente gente que trabaja dentro de la propia Gain, gente que tiene contactos con este medio de prensa especializado, que en este caso en el pasado no se adelantó antes de que fuera oficial que las tiendas Gain iban a cerrar lo que es la sección de la segunda mano. Eso acabó siendo así, la tienda lo acabó confirmando apenas horas después y es algo que se va a producir precisamente en los próximos días. Al menos como digo en territorio Reino Unido, el cuando lleguen esas medidas a otros países, ya eso es otra cosa. El caso es que todo esto se va a ver condicionado por un agravante, no solamente es que mucha gente se quede en la calle, no, sino que los que se queden no van a tener los mejores contratos ni tampoco las mejores condiciones. Pues parece que se va a implementar el contrato de las cero horas. Para los que no son, digamos, jefes de tienda, va a haber este tipo de contrato laboral, que seguramente para muchos no lo tengáis familiarizado, os comento. Es un contrato en el que al empleado no se le garantiza un número de horas semanales o mensuales, es decir, no es un contrato que te dicen, pues tú tienes que cumplir con 40 horas semanales y demás. No, sino que tú sencillamente vas cuando haya trabajo, punto pelota. No sé en términos de lo que es la percepción de salario y demás cómo funciona eso, tan específico ya no lo conozco, pero más o menos así es como funciona. El caso es ese, que la mayoría van a estar trabajando bajo esas condiciones. No sé si esto en algún momento se implementará en mercados como España y tal, espero que no, pero ahora mismo la situación es esa para las tiendas game. Esto es lo que nos comenta el portal Eurogamer y queda preguntarse qué pasa. ¿Por qué game se encuentra en esta situación de despidos y ese tipo de cosas? Bien, obviamente todos sabemos que el formato físico está en decadencia, el formato físico está vendiendo cada vez menos, es al fin y al cabo lo que te ofrecen esta clase de tiendas. Claro, sí, te ofrecen también tarjetas prepago, tarjetas digitales, pero ¿saben ustedes qué es lo que sucede? Que no hay de absolutamente todo lo que se busca en las tarjetas digitales. Por ejemplo, si tú vas a comprar un videojuego digital de PlayStation, en game no te lo van a ofrecer, te van a ofrecer las tarjetas de dinerito y demás. ¿Y qué es lo que sucede a su vez? Que esas tarjetas de dinero, cualquiera que esté medio avispado, las va a encontrar más baratas en Eneba o en cualquier tienda de estas que os podáis echar a la cara. O sea que hay muchos más accesos que esta tienda de la que estamos hablando. Y claro, luego videojuegos específicos de Xbox y tal y que cual, pues tampoco te los van a poner todos. Hay tarjetitas que sí de Starfield, de Cyberpunk, pero digamos no está todo el catálogo disponible. Eso es una parte. La otra, el negocio de las tiendas game principalmente y sobre todo funciona gracias a la segunda mano. Es uno de los grandes motores que ha tenido esta tienda a lo largo del tiempo. Y eso pues es así, eso funciona de esa manera. Mira, si tú compras un videojuego de novedad, game lo que percibe es un pequeño porcentaje, ¿no? Y al final pues el resto se lo queda a Microsoft, Sony, Nintendo, la que toque, Capcom. Son esas las que se llevan el buen paquete de pasta. Y obviamente el distribuidor, el que te pone el videojuego en la tienda. Ese también se lleva su pequeño porcentaje, claro. Queda algo muy residual para la tienda. Pero si tú compras un jueguecito de segunda mano, ¡ay amigo! Eso ya sí es cosa de la tienda. Ahí ya, ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo acaban percibiendo la gran cosa. Eso es un beneficio directo para la tienda. Que hoy es un mercado completamente lícito, es un mercado completamente legal y demás. Y en fin, si aplicas una buena política de precios y las condiciones del producto son buenas, pues no veo por qué eso deba de preocupar absolutamente nadie. Bien, el problema es cómo aplicas luego esas políticas y el problema es cómo has gestionado el negocio. Porque luego está la parte de lo que ha hecho mal la empresa. Repito, la empresa, no el tender o la tendera que te atiende todos los días. A mí en las tiendas gay me han tratado generalmente siempre muy bien, salvo algún que otro caso muy especialito. Pero bueno, gente inepta para atender en las tiendas ha habido siempre en prácticamente todos los ámbitos. No es cosa de empresa. La empresa lo que sí ha hecho es implementar unas políticas que no gustan demasiado. Como por ejemplo, que tú en la página web pides la copia de un videojuego en formato físico, lo piden de novedad, y ¡ay amigo! Te mandan al de segunda mano muchas veces. Y señores, si alguien se me ofende que trabaja en la tienda gay, lo siento mucho. Eso es una experiencia personal. Una experiencia personal que he comprobado por mí mismo y una experiencia personal que me han trasladado gente allegada, gente cercana, y muchos se han quejado de ello en redes sociales. Y bueno, ni voy a entrar de nuevo en la polémica de los puntitos. Pero lo principal de todo es que esta cadena de tiendas en países como España se ha hecho básicamente con el monopolio. Se han comido a toda la competencia aquí. Sí, tienes alguna como la Gameplay Store, que es una tienda local de aquí de Málaga. Tienes alguna así que otra suelta, que bueno, pues más o menos es alguna clase de alternativa. Pero esta gente es que se ha quedado completamente sola. Los precios son los más caros de todo el mercado. Y es la única tienda especializada que queda. Tú te vas a Amazon, más barato. Te vas a Snack, mucho más barato. Y con mejores descuentos, etc. Y esta gente que lo único que tenía era el programa de puntos, de repente... ¡Ay! Que los puntos te desaparecen después de que te hemos dicho que no durante años en redes sociales. Pues al final, lo dicho, están pagando justos por pecadores. Y esta ola de despidos, como digo, no es más que al principio porque la deriva que está tomando esta tienda, cada vez con más merchandise y ni chorraditas varias, es de alejarse mucho de lo que en algún momento pudo acabar siendo. Una pera, pera es lo que hay. Para cerrar el tema, y esto ya bloque especulación, se ha comentado también que posiblemente lo que esté sucediendo con el tema de la segunda mano y demás es que a ciertas empresas desarrolladoras, no sé si Capcom, no sé si Sony, no sé si Microsoft, da exactamente igual. No les hace demasiada gracia que tu negocio gire tan en torno a esa segunda mano, porque ellos no están viendo ese dinero. Con lo cual posiblemente les hayan dado un toquecito y les hayan dicho Oye, mira, si quieres seguir recibiendo videojuegos, deja de aceptar segunda mano al menos de mis títulos. Si hombre, eso seguramente hayan seguido o tomado nota algunas otras compañías desarrolladoras y aquí, pues la segunda mano tenga que estar limitándose en progresivo. Pero oye, como digo, eso es terreno puramente especulaciones, hablar por hablar. Obviamente la gente lo que pasa es que está cansada. Está cansada de que en esta clase de tiendas no se les ofrezcan mejores alternativas, ni mejores precios, ni mejores tratos al cliente y no parece que eso vaya a mejorar. Ahora cambiamos de tercio y pasamos a hablar de Forza Motorsport, videojuego de Tour 10 que ya nos presentó su nueva actualización, la séptima update, que en este caso no se optimiza el videojuego en todos los sentidos. No solamente es que haya correcciones de bugs, etcétera, etcétera, no, sino que incluso el tamaño, lo que pesa en el disco duro, va a ser menor. 25 GB menos ocupará este videojuego en las consolas Xbox Series X y Series S. Al igual que en el mundo del PC, parece que va a ocupar 29 GB menos. La optimización ha tenido que ser una auténtica burrada. Se incluirá un nuevo circuito, el circuito británico de Brad Hatch, y también se incluye el nuevo modo Retro Racer Tours. Aparte de, como digo, las diferentes correcciones por aquí y por allá, y alguna que otra opción de accesibilidad mejorada. Todo esto, obviamente, es un contenido 100% gratuito. Sencillamente, actualizarse el videojuego en un momento dado, os aparecerá seguramente en la consola, en el PC, y a partir de ahí ya, pues, disfruten de todas estas ventajas. Y ahora vamos a hablar de las ventas, vemos las ventas. Bueno, tenemos datos de vuestra querida y maravillosa Reino Unido. Yo simplemente os lo traigo por aquí y que, por supuesto, cada uno los tomo o los deje según les dé la gana. Esa información no es de mi gusto personal, pero ahí va. Comenta Christopher Drin que Dragon 2 Mad 2 se ha vendido más en aquel país en menos tiempo que Final Fantasy VII Rebirth. Una cifra bastante llamativa. Obviamente, recalco, es Reino Unido, aunque muchos los datos de este país lo extrapolan al globo terráqueo. Si eso fuera así, realmente sería una situación preocupante, porque Final Fantasy VII es una IP establecida. La saga Final Fantasy es mucho más densa, larga que Dragon's Dogma. Y, obviamente, estamos hablando de un título legendario en la industria del videojuego. Y, hombre, teniendo en cuenta que Dragon's Dogma en todos los países se está vendiendo más y el total fueron de 2,5 millones de copias, no habla muy bien de los datos finales que tiene que tener el Rebirth. Básicamente porque es que quedaría incluso muy por detrás de Final Fantasy XVI. En parte, le doy cierta credibilidad porque es que la propia Square, a día de hoy, sigue sin haber ofrecido datos de ventas de este título. Algo que se hizo con Final XVI, con el VII Remake, etcétera, etcétera. O sea que sí, que está muy bien. No es que el VII Remake vendió en Play 4, ya, ya, pero el XVI no vendió en Play 4. Y ahí sí dieron datos de ventas, y parece que vendió más que este. Lo dejo caer por ahí. Luego tenemos el caso más llamativo de todos, Helldiver 2. Según los datos que traslada este buen señor, este videojuego ya habría vendido más que el Spider-Man 2. Sí, lo están ustedes escuchando bien. Helldiver 2 estaría vendiendo más que el título de Insomniac Games. Repito. En ese país, concretamente. A nivel global, no sé cómo irá la cosa, pero últimamente se estaba diciendo que había superado las 7 millones de copias. Es una auténtica barbaridad. Y de hecho, hasta le doy también cierto crédito a esa información porque el videojuego en Steam tiene como 300.000 usuarios, 200 y pico mil de normal. O sea, que es que es una auténtica pasada. El fin de semana tuvo otra vez un pico de 300.000, que es básicamente su tope histórico y es como que lo sigue manteniendo. Desde luego, aquí les ha salido un juego que tiene que ser también la hostia. Yo no me he sentado a jugarlo para analizarlo y opinar, pero el caso es que fijaros cómo es la vida, ¿no? Al final, Sony compró Bungie buscando este tipo de videojuegos. Bungie está como está. Y te llegan los amigos de Arrowhead y te dicen, oye, toma un videojuego bien hecho, en condiciones y con un contenido y un soporte de comunidad constante. Desde luego, de 10. De 10 lo que ha hecho esta gente, están sabiendo mantener el título, la gente está contenta, hay muy buenas valoraciones en Steam, hay muy buenas valoraciones en PlayStation. Y bueno, pues os iré actualizando si hay más novedades. Por cierto, y ya que estamos hablando de PlayStation a modo de curiosidad, os comento una noticia que está circulando por ahí y que posiblemente se convierta en una realidad. Se habrían filtrado dos videojuegos para PlayStation Plus Premium. ¿Por qué se habrían filtrado estos dos videojuegos? En este caso se tratarían de Medieval, el Medieval original, y también se trataría del Star Wars Rebel Assault 2. Estos dos videojuegos parece que han sido listados en la PlayStation Store. Serían dos videojuegos los cuales, obviamente, podrías comprar. Los videojuegos de la primera PlayStation los puedes comprar en lectores, e incluso a la mayoría de ellos se le están incluyendo trofeos y ese tipo de cosas. Ok. El caso es que cuando esto sucede, cuando se añaden esta clase de títulos, es porque generalmente van a añadirse también al servicio de suscripción. Así funciona más o menos la cosa. Te puedes suscribir y jugarlo, o simplemente puedes comprarlo. Es una forma de retrocompatibilidad bastante peculiar, pero bueno, antes que nada, pues ahí va. Básicamente podrían haber puesto un lector de discos, pero bueno, si llega a los videojuegos, pues oye, es una alternativa. Y os comentaré si acaban también estando disponibles en dicha suscripción. Ok. Pasamos a hablar del Arian, pasamos a hablar de los amigos que nos han traído Baldur's Gate 3, entre otros videojuegos. Esta gente, a modo de recordatorio, no está trabajando en un DLC para el videojuego. Le están dando soporte a Baldur's Gate 3, pero en cuanto a lo que son correcciones, optimización y esa serie de movidas. Ok. También han comentado que ellos no se están viendo inmersos en un Baldur's Gate 4. Esta gente va a trabajar en un nuevo título, no sabemos si nueva licencia como tal o van a volver, por ejemplo, a la franquicia Divinity. Eso ya es cosa suya. Lo que se han estado comentando los del Arian es que ellos, ahora mismo, cuando trabajan en ese videojuego que está por llegar, van a enfocarse de una manera muy similar a la de Baldur's Gate 3. Es decir, van a lanzar un Early Access. Van a lanzar un acceso anticipado en cuanto el videojuego tenga cierta forma y en cuanto haya, pues no sé, un capítulo completo, terminado y demás, con el que la gente le vaya dando feedback. Con el que la gente les vaya diciendo qué pondrían ellos, qué implementarían aquí, qué tal les parece esta mecánica, etcétera, etcétera. El camino del feedback con la comunidad. Ese es el que van a seguir con Baldur's Gate 3. Y bueno, perdón, con Baldur's Gate no, sino con el siguiente título que hagan. Ahora, el caso es que esto lo han hecho muy bien, porque el problema de muchos estudios de desarrollo es que le hacen demasiado caso a lo que quiera la gente en redes sociales. Y es que tienes que saber interpretar qué es lo que busca la gente, pero sobre todo hacer que eso funcione. Porque cada uno te va a pedir lo suyo, cada uno te va a pedir lo que le gustaría, lo que no le gustaría, tal y que cual, lo que podría quitar, lo que no. Y eso al final no tiene por qué salir bien. Pero esta gente tiene el mérito de haber escuchado a la comunidad y de estar observando qué es lo que ha estado funcionando y qué es lo que ha mantenido más horas a los jugadores. Y aquí, desde luego, es un estudio que es para ponerle un 10 sobre 10. Y para cerrar vídeo, tengo que comentaros un par de actualizaciones acerca de títulos que están por llegar de los amigos de Square Enix. Títulos que quizás no sean los más populares, pero sí bastante interesantes. El primero es el que os estoy dejando en pantalla, From Mission 2 Remake. Un título que se lanzó hace ya unos meses para Nintendo Switch y que ahora se ha anunciado para el resto de plataformas. Por la parte de las videoconsolas estamos hablando de las consolas PlayStation 4 o 5, también estamos hablando de la Xbox One y de la Xbox Series X y Series S. Para el mundo del PC también estará disponible este videojuego, en este caso, concretamente las plataformas de Steam, Epic Games y GOG. Esas serán las que lo tengan disponible. Por otra parte, todo esto saldrá durante el próximo 30 de abril. Lo tenemos básicamente a la vuelta de la esquina. Precio oficial de lanzamiento 34,99 pavos. Según las reseñas, este remake no salió del todo bien o no trabajaron lo suficiente, pero bueno, lo dejo por ahí para los interesados. Por otra parte, tengo que hablaros de Visions of Mana. Un regreso de la franquicia que no debió de abandonarse nunca, pero bueno, aquí lo tenemos y el videojuego la verdad que pinta bastante guay. Aunque se le ha preguntado a la desarrolladora por qué el videojuego no llega para Nintendo Switch. No llega a una plataforma donde seguramente triunfaría por encima del resto. Según han comentado, parece ser, parece ser, que tenían un enfoque muy expansivo del videojuego. Tenían un enfoque muy grande acerca de lo que podía abarcar. Y eso pues lo han priorizado en un hardware que pueda soportar mejor lo que es el apartado técnico, etc. Vamos, que no les daba para meterlo en Nintendo Switch. Algo que a mí en lo personal me suena bastante raro, básicamente porque en Nintendo Switch funcionó muy bien el Dragon Quest XI, que también tiene escenarios grandes, etc. Pero bueno, os dejo caer eso por aquí. No hay intenciones, al menos con la consola actual. Ya veremos con una consola futura. Pero en fin, os comento lo que os digo siempre. Que disfrutéis mucho de los videojuegos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!